Un presunto delincuente muerto dejó el cruce de disparos entre soldados del batallón de ingenieros número 10 y varios sujetos en la vía que de Valledupar conduce el corregimiento del Jabo al norte de este municipio. De acuerdo con las primeras versiones, los desconocidos habrían atravesado un tronco de madera seco en la carretera, al parecer para cometer hurtos, cuando fueron sorprendidos por los militares a la altura del sitio conocido como Puente Amarillo. Unidades motorizadas del ejército llegaron al sitio donde observaron a varios hombres que los recibieron abriendo fuegos contra las patrullas a los que los uniformados respondieron generando un enfrentamiento a bala, quedando uno muerto en el lugar de los hechos, mientras los otros lograron huir en medio de la maleza. El sujeto que perdió la vida en el cruce de disparos fue identificado como José Manuel Arrieta Ramos, de 21 años, de quien se conoció era natural del municipio de San Diego Cesar, residente en el barrio El Paraíso, margen derecha del río Guatapurí, en Valledupar. Agentes del CTI practicaron la inspección del cadáver que fue trasladado a la morga de medicina legal para la respectiva necropsia, mientras se adelanta la investigación para dar con el paradero de los otros presuntos delincuentes que escaparon. Tropas del ejército adelantan operaciones en la zona rural al norte de Valledupar, donde se han presentado acciones delincuenciales.